Hola chicos y chicas, tardes o noches. Lo que acaban de ver en el título, vamos a ver sobre un top 5 conceptos para la UGAT navideña en Glock Strike. Ya que quise hacer este vídeo por una respuesta en la pestaña de la comunidad. Bueno sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Gracias por ver el vídeo. En el puesto número 5, tenemos el concepto del modo aleatorio. Para este concepto, trata que de que si sabes que modo debes elegir, pues esta función te ayuda a elegir uno hasta el último modo de juego. Para este concepto, tiene pocas probabilidades de que pueda estar la actualización navideña. En el puesto número 4, tenemos el menú de armas estilo Counter Strike. Para este concepto, nos trae el supuesto menú de armas del videojuego Counter Strike. Pero el dicho menú, podría ser disponible para el modo Bomba 2, y tiene pocas probabilidades antes de ser agregado al juego. En el puesto número 3, tenemos el concepto de la barra de salud de la madera. Bueno, para este concepto, nos trae de aquí como podemos ver la barra de salud de la madera para poderla romperla y que nada más sería para el modo zombie escape. En mi opinión, este concepto sí tiene que estar en la UGNAT. En el puesto número 2, tenemos el concepto de escaleras para los zombies. Para este concepto, para el modo zombie escape, sería bueno que lo pudieran agregar en la actualización, pero el concepto nos dice que trata, pero está en ruso y se traigo traducido al español y dice lo siguiente. A menudo sucede que un superviviente se esconde en algún lugar y, después de que todos han cruzado el muro, se levanta y mata a todos, y los zombies no pueden trepar hasta él. Propongo hacer una escalera solo para zombies, especialmente para esos lugares, puedes hacerla de modo que los sobrevivientes ni siquiera vean esta escalera, el concepto se hizo a toda prisa. Pero en realidad, este concepto les podría servir para los zombies par trepar en los muros. En el último puesto número 1, tenemos el concepto de intercambio. Bueno chicos y chicas, para este gran concepto de intercambiar skins de cuchillos secretos y armas, pero si no saben como funciona esta función de intercambio, pero está en ruso y se traigo traducido al español y dice lo siguiente. Concepto de intercambio como funcionará. Será posible intercambiar al menos una calidad inusual, máximamente legendaria. Además, si un jugador quiere intercambiar cuchillos, significa solo cuchillos, si con armas significa armas. Además, si el jugador no está en línea, recibirá una notificación en el formulario. El jugador quiere intercambiar contigo. Para este maravilloso concepto, si tiene que estar en la actualización navideña muy pronto. Bueno chicos y chicas, eso fue el video de un top 5 concepto para la UGRAP navideña en Block Strike, si te el video. Me puedes dejar un like y una suscripción para así motivarme en hacer nuevo contenido de este canal. Bueno chicos y chicas, me despido de este video. Cuídense mucho. Adiós y sayonara. Adiós y sayonara. Adiós y sayonara.